Con este plan y sin duda con el que vamos a presentar en los próximos meses conjuntamente Diputación de Ciudad Real y Gobierno de Castilla-La Mancha para destinar 9 millones de euros de aquí hasta el 2019, sin duda que vamos a conseguir darle una vuelta importante a la mayoría de los caminos y desde luego a los más transitados en nuestra provincia. Este es un plan que desarrollamos conjuntamente Diputación y Gobierno de Castilla-La Mancha. Aportaremos 4 millones y medio a la Diputación y otros 4 millones y medio al Gobierno regional. Con esos 9 millones los vamos a poner a disposición de los ayuntamientos para que nos digan qué caminos quieren que se arreglen en sus términos, en sus localidades. Y haremos también una valoración adjetiva. Tendremos en cuenta, sin duda, los kilómetros totales que tiene cada población, las necesidades de cada camino y también, por qué no, la realidad agraria de cada localidad, porque también hay que tenerlo en cuenta. Y, en este sentido, estoy convencido de que a la Solana le va a ir bien en cuanto al resultado final de esa financiación que vais a disponer a final de año prácticamente para ejecutar hasta mediados del 2019.